Telepasión 2022 homenajeó al Benidorm Fest y la teta gigante de Rigoberta Bandini. Televisión Española apostó una noche buena más por su infalible Telepasión, esta vez presentado por Ana Obregón y Mario Baquerizo. Este año, el eje central del programa era el caos que se vivía durante unas grabaciones. A pesar de sus esfuerzos en que todo saliera perfecto, partiendo de esta base, los dos daban paso a la intervención de rostros de la cadena como Rodrigo Vázquez, Alaska, Jandro, Lucrecia, Barry Brava, Carlos Higes o Nieves Álvarez, entre muchos otros. Los diversos números musicales se desarrollaron en Madrid, Barcelona, Córdoba y por supuesto Benidorm. La importancia que ha tenido este año la ciudad alicantina para la pública con la creación de un festival musical asociado a Eurovisión. Les ha llevado a apostar por ella. De hecho, no fue el único guiño que vimos al Benidorm Fest. Una de las actuaciones que más llamó la atención en redes fue la protagonizada por Elena S. Sánchez y Cayetana Guilén Cuervo. Ambas aparecieron sentadas en furgonetas y con una teta gigante detrás de ellas. La que protagonizó la actuación de Rigoberta Bandini. Elena S. Sánchez y Cayetana Guilén Cuervo cantan a mi mamá junto a nuestros compañeros de Prado del Rey. Telepasión 2022 HTTPS, teco barra oblicua cero y fps 5 fept 6 al 5 jcqpa, la 1, arroba la 1 Televisión Española, 24 de diciembre de 2022. 42. 43. 48. 15.